La vida es cool Quiero que me quieras como soy Quiero que me quieras porque eres mi Tu palacio en el espacio solo para ti Sueño que me sueñaste solo Viviendo y decidiéndote por mi Para ti todo mi amor Todo mi amor Sabes que no quiero Eso es lo que quiero Para ti todo mi amor Yo quiero Yo quiero que me quieras como soy Quiero que me quieras porque eres mi Tu palacio en el espacio solo para ti Sueño que me sueñaste solo Viviendo y decidiéndote por mi Para ti todo mi amor Todo mi amor ¡Gracias! ¡Bravo chiquita! ¡Bravo! ¡Muchas gracias por el show! ¡Bravo! ¡Qué loquitas somos buenas! ¡Qué buenas! ¡Somos perdidas! ¡Qué buenas! ¡Cállate loco! ¿En serio? Nos miró todo el rato y me decimos cantó nuestra canción ¡Y si nos vayas a mí muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola chiquilla! ¡Hola! ¡Hola! Soy Ramiro Torres, manager del Sello Austral Yo soy la Claudia y ella es la José de Julio ¡Hola chiquilla! Oigan, ¿tienes unos segunditos de hablar conmigo ahí en la mesa? ¡Sí, claro! Todo el tiempo del mundo ¡Sí, pues sí, entonces pues! Ahora estamos de su papá No se preocupen ¡Tú, bueno! ¡Tremísalo, premísalo! ¡Guatón, lo de siempre! ¡Sí!